Bien, y hablamos acerca ahora con nuestro colega Agustín Lago de la situación del empresario Leonardo Peity que tiene a partir de las últimas horas libertad condicional. Esto es así Agustín. Sí, exactamente. Recordarán, ¿no? La causa por juego clandestino que tuvo coletazos institucionales, políticos, de hecho desató una crisis institucional. Esta causa que tuvo un gran impulso el año pasado a partir del crimen del casino City Center que empieza una investigación donde se dan cuenta los fiscales que detrás de la organización que perpetró, planificó el ataque contra el casino había en realidad una trama de extorsiones. Pero en paralelo también había una trama, una organización dedicada al juego clandestino. Estamos hablando de los monos, de una derivación de los monos dedicada específicamente al regenteo del juego clandestino en el caso puntual de acá de la ciudad de Rosario. Pero en esa investigación, recordamos, se empieza también entre la trama de extorsión y juego clandestino a ver que quien regentearía el juego clandestino era Leonardo Peity el que ahora acabas de señalar que está con libertad condicional. ¿Quién es Leonardo Peity? Es un empresario, como bien señalás, es una persona que tiene franquicias de juego legal, casinos legales en distintas partes del país. Pero en el caso de Rosario, no solo no tiene, sino que lo que regentea son garitos ilegales. Esto detectan los fiscales. Pero que al mismo tiempo empiezan a detectar los fiscales de que esta persona no había hecho una denuncia por extorsión de los monos que al mismo tiempo esta persona, que figura investigada en, por ejemplo, otras jurisdicciones como es el caso de Melincué, de forma, si se quiere, rara, rápida, cuando iban a allanarle los garitos no encontraban nada. Empiezan a sospechar, si se quiere, de una suerte de amparo de parte de las, si se quiere, autoridades policiales. Pero se terminan encontrando en la investigación que se llevó adelante, entre otras, en Rosario con un amparo institucional, pero en realidad basado en dos, ahora, exfiscales, que son Patricio Serjal, jefe de fiscales por entonces de Rosario, y Gustavo Ponce Azad que era fiscal también de la ciudad de Rosario y su mano derecha, y de un empleado judicial también. En cuestión, ya lo que va de la investigación, empiezan a detectar y empiezan a avanzar en declaraciones de las personas imputadas y algunas de ellas condenadas. Nombre a Ponce Azad, nombraste a Leonardo Peiti. Son personas que ya declararon y que ya fueron admitidas como arrepentidas, es una figura técnica de que después vamos a explicar, dando información de a quién le pagaban para tener amparo y funcionar de forma ilegal, clandestina, básicamente. Vamos a explicar por qué esta persona, que es, si se quiere, considerada la más importante del juego clandestino en Rosario y en parte de la provincia de Santa Fe, quedó en libertad cuando en realidad fue condenada el 2 de diciembre del año pasado. Había recibido seis años de prisión. Por eso, a continuación, tenemos una explicación. ¿Por qué esta persona, que es tan importante en el regenteo del juego clandestino, hoy está en libertad? Libertad condicional, por cierto. Esta persona, en realidad, fue condenada a seis años de prisión. ¿Por qué? Porque lo condenaron como, si se quiere, el jefe de una asociación ilícita, dedicada al juego clandestino. Pero, ¿qué sucede en el marco de todo lo que acabo de hacer de introducción? Bueno, esta persona es considerada por los jueces como un imputado colaborador, también llamado de forma sintética como arrepentido. ¿Qué significa que una persona es arrepentida en una causa? Significa dos cuestiones. Que todas las personas que se acogen a la figura de imputado colaborador, dan una información que puede ser acreditada. Es decir, yo no puedo decir cualquier cosa de vos. Y eso puede valer. Lo que digo de vos debe ser fundado en medidas investigativas que toman los fiscales y que pueden acreditar esos dichos. Doy un ejemplo. Leonardo Peity dice, por ejemplo, que se junta en Santa Fe con un senador, con un integrante de la Corte Suprema. También dice que mantiene encuentros con distintos fiscales. Y todas estas situaciones que él fue relatando, algunas de ellas con precisión en cuanto a fechas, a horarios, a lugares, empiezan a ser acreditadas. ¿Cómo? Con imágenes de las cámaras, con impactos de las antenas de los celulares de las personas que él involucró y la suya misma. Recordamos las imágenes de la cochera de la calle Jujuy. Entre otras cuestiones, donde el abogado Leonardo Peity se reúne con Gustavo Ponce Azat, donde se da una de estas cuestiones ligadas al pago de coimas a los fiscales que anteriormente mencioné, fiscales que recibían dinero específicamente, para entorpecer investigaciones a una persona que cometía delitos, en este caso el juego clandestino, o bien favorecerlo en investigaciones obstaculizándolas. ¿Qué significa que una persona sea condenada y que al mismo tiempo sea considerada arrepentida? Significa que no solamente lo que dijo fue acreditado, sino que lo que dijo y fue acreditado fue sobre eslabones superiores en la estructura criminal o delictiva investigada. Y acá, en el caso de Leonardo Peity, esta persona dio información y que fue acreditada sobre Gustavo Ponce Azat, sobre Patricio Serjal y sobre Armando Traferri, que es el senador por el departamento San Lorenzo. Recordamos que, de todos los nombres que venimos mencionando, el de Traferri es el único que hasta el momento figura en la investigación, pero que no fue imputado más allá del pedido que hicieron los propios fiscales. Agustín, lo que hace en un momento Peity es hablar de integrantes del Poder Judicial, de políticos y de policías. Sí, de hecho hay policías también condenados, que es Alejandro Torrici, también conocido como Pipi Torrici, que es filmado y fotografiado saliendo con las recaudaciones de los garitos clandestinos. Si mal no recuerdo tenía más de 150 mil pesos al salir de un garito clandestino, obviamente regenteado todo esto por los monos. Pasa que cuando uno habla de un delito, yo siempre sostengo, también tenés un delito precedente. Y acá en el caso tenés extorsiones, una balacera que termina en un crimen en el casino City Center, y detrás de una estructura criminal te terminás encontrando que esta banda, entre otras actividades económicas, se dedica al juego clandestino. Y se dedica con amparo policial, lo vemos en el caso de la figura que acabo de mencionar, y con amparo judicial en el caso de dos ahora exfiscales, pero que en ese momento no eran cualquiera. En el caso de Gustavo Ponsasat, era uno de los fiscales más importantes en la estructura de Patricio Cerjal. Y Patricio Cerjal era el jefe. Era el que decidía las estrategias de persecución penal en Rosario. Estamos hablando de algo muy grave que hacían a cambio de dinero. Por eso no está mal hablar de corrupción. Bueno, está ese nexo entre las llamadas, a partir de lo que fue el ataque al casino, en donde cuando se libran las órdenes de detenciones y detienen a dos integrantes de los monos, lo que hacen es hablar con Leonardo Peity a través de los contactos que tenía dentro de la justicia saber cuál era la situación de esas dos personas. Esto que decís es lo clave. Lo que acabas de decir es la clave. Cuando van a avaliar el casino, la propia estructura delictiva decide o selecciona dos personas que se iban a encargar en moto de avaliar el casino City Center. Esas dos personas son detenidas en un procedimiento de gendarmería en la zona sur porque caen con un arma. Son detenidos en una comisaría y claro, como la jurisdicción o el procedimiento es federal, no podían coimear tan fácilmente en ese caso para liberarlos a estas dos personas. Es por eso que, en el que vos mencionas que es Cachete Díaz, una figura clave en esta organización de los monos, habla con Leonardo Peity, a quien había extorsionado antes o por lo menos había intentado hacerlo, pidiéndole que por favor gestione, a través de sus contactos judiciales, la libertad de esas dos personas que después ellos habían decidido que iban a atentar contra el casino. No lo lograron. Esto es importante también señalarlo. Pero ahí es donde empiezan los fiscales a descubrir la trama, la protección que tienen por parte de la justicia, en el caso de Leonardo Peity, de parte de dos fiscales para poder funcionar. Agus, brinda detalles este hombre acerca de la cantidad de garitos ilegales que había en la ciudad de Rosario, porque ayer escuchábamos al juez federal Paulucci hablar acerca de los búnker y decir que ir contra ese lugar a veces es contraproducente porque son muy dinámicos, se van moviendo, se reemplazan a las personas que son detenidas o que salen del mercado. ¿Qué pasó con los garitos en la ciudad de Rosario? Bueno, no hay un número, como bien decías, no hay un número concreto por esta volatilidad que se da, porque son computadoras con un software que se utilizan en distintos lugares y se van moviendo. A veces, de hecho, saben hasta a veces cuando van a ser allanados, como ha ocurrido en el caso de Leonardo Peity. Peity, para mantener una noción de la cantidad de garitos que puede llegar a tener, porque no tenemos el número exacto, fue acusado y condenado por tener garitos clandestinos en Rosario, en Melincué y en Rafaela, es decir, en tres ciudades distintas, importantes, por cierto, de la provincia de Santa Fe. E incluso, en un pendrive que le encontraron a la secretaria en uno de los allanamientos, encontraron un listado de garitos por abrir y coimas por pagar para abrir esos garitos, que es donde trascendió aquel listado que decía Sarna, entre los nombres o apodos a los que le debían pagar coimas, lo que motivó en su momento la sugerencia de si ese apodo no era el de Sarnaglia. Por entonces, jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, situación que no fue acreditada. Primer jefe de la administración Perotti. Exactamente. Bueno, ahora lo que sigue de esta causa. ¿Por qué? Porque ya se hizo la audiencia preliminar. Audiencia preliminar donde los fiscales Edri y Schapapietra ya pidieron 12 años de prisión para Patricio Cerjal. Recordemos, el jefe de fiscales de la ciudad de Rosario ligado a la corrupción por el juego clandestino. 12 años pidieron para él y 5 para Nelson Ugolini. Nelson Ugolini es el secretario o era el secretario del fiscal Gustavo Ponsasat, quien en las comunicaciones también figura para gestionar esas cuestiones que antes señalabas, como por ejemplo, averiguar datos en la base de datos de la justicia sobre la situación de las dos personas detenidas que posteriormente iban a atacar el casino. ¿Poco tiempo pasó Peity en una prisión? Porque la gran mayoría del tiempo la pasó en una clínica psiquiátrica. El único que estuvo tras las rejas mucho tiempo es Gustavo Ponsasat, que en realidad estuvo en las instalaciones de la policía de seguridad de la portuaria. En el caso de Patricio Serjal está en prisión preventiva, pero en movilidad domiciliaria hace varios meses. En el caso de Peity, yo no sé si llegó a pasar más de 21, 22 días tras las rejas y sumarle que estuvo varios meses internados con un cuadro, entiendo, de depresión en una clínica psiquiátrica. De zona oeste. Agus, lo último, el nudo que queda en lo político a partir de lo que ha sido la decisión de Coria, del doctor Coria, ¿qué injerencia puede tener para lo que es el desenlace del senador Traferri? Bueno, impulsa a los fiscales, obviamente, a, si se quiere hacer una especie de influencia para que vuelva a llevarse adelante una audiencia imputativa, pero claro, en el medio está la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que debe dirimir un recurso presentado por el propio Traferri para no ser llevado a audiencia imputativa. ¿Por qué? Porque goza de foros parlamentarios más allá, por supuesto, de la mención o la intención que tengan los fiscales. Hasta que no resuelva la Corte, no va a tener Traferri, obviamente, una resolución al respecto sobre si puede o no ser imputado como parte de esta estructura que nosotros acabamos de señalar. Traferri no es el único mencionado por Leonardo Pechetti. Hay un montón de políticos mencionados, políticos, policías, hay un montón, algunos jefes, algunos también de mucho renombre, los fiscales acreditaron, entiendo, la parte de Traferri, pero realmente hay muchos nombres más para poder seguir investigando sobre la estructura del juego clandestino. Hay senadores de distintos departamentos también entre ellos. Agustín, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos.